¿Eh? ¿Qué? ¿Qué vols? ¿Eh? ¿Digas? ¿Qué vols tú? ¿Eh? ¿Digas? ¿Qué vols? ¿Eh? ¿Dormos? ¿No me quedan dormos? ¿Te agrada un dormo de chocolate? ¿Qué vols? ¿Qué vols? ¿Eh? ¿Qué vols? ¿Qué vols? ¿Dormos? ¿Eh? ¿Digas? ¿Qué? ¿Te? ¿Va, qué vols? ¿Dormos? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dormos? ¿De chocolate? ¿Qué vols? ¿Qué? 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 ¿Ah? 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 ¿Això? ¿Dónut? 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 ¿Un cabó? ¿Un cabó? ¿Vols una mica de donut? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Va, una miqueta, eh? ¿Qué vols? ¿Dónut? ¿Vols? ¿Qué? ¿Donut? ¿Donut? ¿Donut de chocolate? ¿Vale? Vinga.